Durante siglos, el turco fue el enemigo público número uno de la Europa cristiana. Cuando Rossini componía ya en 1814 con el Congreso de Viena esta ópera, El turco, en Italia, el turco ya no era tan malo. Era un buen vecino que se pasaba por la vela Italia para contemplar el paisaje y entender, si es posible, los enredos del amor. Esta es una farsa, sí, una farsa llena de sentimientos, llena de música, tan inocente como quiera el espectador. Rossini comienza en su turco en Italia a alejarse un poco de la farsa, de la ópera bufa, para entrar en lo que será la comedia de situación, la comedia de enredo, que es un género mucho más utilizado por Mozart, por ejemplo en Cosifantutte, que será de un gran refinamiento en cuestión al tratado psicológico de los personajes. En este turco lo que veo que es una carrera de fondo, tienes que llegar al final. Por lo que tienes unas fuerzas justas para el final, y justo en el final tienes el área más dura que tiene Fiorisla en toda la ópera. El personaje un poco misterioso del turco. Selim es más caballeroso, es un príncipe más elegante, más educado. Siempre es machista, etcétera, todo lo de la época, pero sí, lo veo diferente. Lo veo diferente de Mustafá y de otros personajes que son más vastos y más agresivos. El carácter un poco jovial y un poco, digamos, ligero de doña Fiorisla. Yo creo que Fiorisla es una chica joven que le gusta vivir la vida y que tiene un chollo con su marido que, vamos, porque tiene dinero, la cuida bien, le da todos los caprichos del mundo, ella también se los coge y el hombre no dice nada. Llega al pueblo un turco en su gran barco, rico y todo eso, entonces se fija en él y empieza a tontear con él. Y como el señor no se entra de nada a su marido, pues ella sigue y sigue y sigue hasta que le pilla. Es cómico lo que le pasa, pero él no es un bajo cómico, es un bajo serio, ¿no? Pasa un poco como con Mustafá también. Es cómico todo lo que le rodea, pero él es un bajo serio y él cuando no consigue tener a la italiana está muy enfadado de verdad. Yo creo que recibe su propia medicina. Se encuentra sola en la calle, que es cuando hace, cuando se canta el área del segundo acto, que es mucho más, no dramático, pero más triste, más tristón. Y sí, es ahí donde se da cuenta de que, ostras, en la calle no se vive tan bien sin los regalos, sin aunque el marido, sin la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, empieza a camelarse al marido y el marido cae en las garras. Yo lo comparo un poco con Don Giovanni, que es el protagonista, que está siempre por allí, pero no termina de tener su momento de área conocida, difícil, etcétera, sino que está todo el rato en dúos, tercetos, cuartetos, quintetos o completos en el final de primos y finales de segundo, ¿no? Lo más importante y por lo que más me gusta a mí hacer Rossini también, es el gran balance y el gran protagonismo que tiene también la parte orquestal. Y lo difícil, desde luego, el reto es hacer que la orquesta también cante, que sea un personaje más, porque la orquesta en turco en Italia, tiene una gran cantidad de material importante. Lo difícil también y lo importante, y lo que a mí me gusta buscar en esta partitura, es un gran contraste de colores entre los personajes. Profundizando en ella, es espectacular las partes mozartianas que tiene, sí. La llegada del turco combina el acompañamiento, que es como el terceto del viento de Cosifantutte, y la parte vocal, que es realmente la melodía de la entrada al comendador, pasada al coro, es absolutamente genial. Hay también flauta mágica, hay sinfonía Júpiter, hay sinfonía Praga, hay muchos elementos mozartianos en esta partitura y tiene que ver con eso, que la búsqueda del carácter es mucho más hacia la comedia mozartiana que hacia la ópera de Rossini. En esta partitura hay mucho más mozart que en ninguna otra ópera de Rossini, tanto en cuestión de citas, como en homenaje, como en carácter. En Rossini, más que nada, son las agilidades. Las agilidades, cogerlas aparte, dividirlas, hacer saltos de octavas, etc. Esto hay que practicarlo, sobre todo vocalmente, mucho, y luego memorizar la letra. Y después, una cosa que tiene Rossini son todas las variaciones, todas las cadencias larguísimas, con una extensión vocal de graves, centro y sobreagudos extremo, que hace que, bueno, yo me siento muy a gusto haciendo Rossini. Me encuentro muy, muy a gusto. Para mí, Rossini es el gran constructor musical. Un compositor cuyo principal logro para mí es darle total protagonismo a la voz, construyendo una obra maestra, una obra arquitectónica también, con la orquesta y con el libreto. Yo me muevo muchísimo en esta producción. No solamente tengo que subir y bajar escaleras, que sí canto arriba, que sí canto abajo, que sí tengo que entrar en escena con una moto, que, bueno, no paro. La verdad es que no paro. Es como ir al gimnasio, gratis. Y sí, sí, es una ópera magnífica. Esto la mi abuela, o dos, pecar. Mi es el ím, senza conoscerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.